Fue muchos años, había un rapaz que vivía con su anay, que era una fiadeira, y su padre, que era un sastriño, que desgraciadamente había muerto. Aladino siempre iba a llegar al mercado, y un día encontróse con un hombre que nunca había visto, y le dijo el hombre, ¿Te llamaste Aladino? Él respondió, sí, yo soy tu hijo, el hermano de tu padre. Él dijo, de verdad, mi padre nunca me habló de ti, y fueron a casa a comer. Su anay de Aladino estaba un poco intrigada, porque no sabía quién era. Y le dijo, lo siento, pero no podemos comer, porque como somos muy pobres, no tenemos dinero. Y el tío de Aladino dijo, no te preocupes, yo no llevo este saco de dinero, para que te puedas comprar lo necesario. El tío de Aladino empezó a hablar, que como Aladino era muy mayor, para comprarse una tienda y vender las cosas, y le dijo que por qué no fuera con él a India. Foran a India, camiñando por lo deserto, y encontraronse un burato, donde vieron que había una lampada de color horto. Y dijo el tío de Aladino, baixa ahí abajo y trae más la lampada, ahora mismo. Y bajó y fui abajo. Y de repente, vio que había un bosque con diamantes, y él aproveitó y cogió el bus. Cuando subió con la lampada, cuando subió con la lampada, dijo yo, el tío, tío, ya está. Y dijo yo, el tío de Aladino, ahora pasa, y ya se ha hecho el cuello. Y dijo yo, vale, pasó ya la lampada, y cogió la mano, pero el ojo soltó. Y desgraciadamente volvió a escalar, y quitó ya la lampada de las manos, y quedó ya la lampada él. Y el burato se rouse, y Aladino estaba muy triste, porque estaba ahí solo, pensando que iba a morrer, como pasó yo, su padre. Y de repente, flotó la lampada, y dijo yo, y dijo, y flotó la lampada, y de repente salió un gran xerio. Y dijo yo, y concedo te tres deseos. Y Aladino dijo, ay, pues voy a aproveitar. El primer deseo es, quiero salir de este burato. Y el señor dijo, deseo conseguido. Y salió, quedaban llenos los deseos, y el segundo dijo, y yo quiero que me lleves a casa. Y dijo, y el señor, concedido. Llegó a casa, y el último deseo, pedí uno para que su anay, y maizel disfrutaran de él. Y dijo, deseo, tengo muchos, muchos, muchos cartos. Y dijo, y el señor, concedido. Un día, o seo tío volvió a casa de Aladino, y dijo, ¿dónde te metiste? Y dijo yo, y Aladino, no quiero hablar contigo, me dejaste en un burato sin ayudarme. Dase de haber dado cuenta que su tío era un farsante que quería coger la pada para él y venderla para casarse con la princesa de la India. Su tío fue a India y Aladino persigirlo. Y la princesa, como era tan bellísima, Aladino gustaba llicamente. Fui a el castillo y preguntó a la princesa si quería casarse con él. Y la princesa dice, no quiero casarme contigo, eres un sastriño. Y marchó para casa triste, pero el ojo volvió y vestirse elegantemente para poder pedirle que se casara con él. Y pedí y la princesa dijo que sí. Cuando se enteró el rey dijo, pues hay que hacer una festa, ¿no? Y la princesa hicieron la festa y casarse. Pero no pudieron disfrutar a su alumna de miel porque su tío que era un farsante era un hombre malvado que era un mago y como también tenía magia él fijo que aladino fuera o curato donde había otro senio pero malvado. Y aladino fijo el senio fijo y aladino un poco a vida imposible. Le voy o mar abajo sobre todo y entonces estaba se afujando y había un pulpo que ya sudó en fría superficie. Volvió al castillo y la princesa pudieron disfrutar de su almir y con lo único de edad este con que se acabó y feliz nadal.